ajuste número 8 el ajuste número 8 dice la siguiente manera se recibió del banco palín s o sea donde nosotros tenemos nuestra cuenta bancaria aquí lo vamos a ver si mi banco palín dijimos que ahí teníamos nuestras cuentas o nuestra cuenta dice que de ese banco se recibió una nota de débito el cual nos rechazan el cheque 67 54 3 del banco el sol de otro banco por 1300 por falta de fondos emitido por eulalio cruz quien es eulalio cruz eulalio cruz es un cliente sin 30 mil 800 alguien en clientes este señor nos llegó a pagar algo que nos debía y lastimosamente no no tiene fondos y depositamos en nuestra cuenta hace dos días en este ajuste sólo quiero hacer la siguiente declaración a necesidad de procedimiento pero yo le voy a explicar lo siguiente ajuste número 8 no cabe duda que hace dos días como dice el libro cuando llegó el cliente cuando llegó el cliente y le pagó entonces usted hizo la siguiente partida en su libro diario mire pues cuánto es 1300 llegó el señor con usted usted estaba en su escritorio de la empresa estaba en su lugar de trabajo entonces se le pagó entonces la partida queda caja y bancos caja y bancos a clientes y caja y banco a clientes ahí estamos entonces mire pues usted digamos contabilizó la cuenta en caja y bancos si aumentó caja y bancos sí pero disminuyó el saldo de clientes disminuyó y quizá usted ya tiene tenga contabilizado esa resta aquí en su silla la tiene porque este es el balance de 31 de diciembre entonces usted ya le restó esos 1300 si mil mil 300 a la cuenta entonces quedó con 30 mil 800 clientes pero como esa es el cheque no tenía fondos entonces este saldo debe de aumentar si se va a dar cuenta usted en su hoja de trabajo que tenemos entonces 30 mil 800 que es el saldo que tiene y más 1300 que le vamos a contabilizar ahorita esa cuenta va a quedar con 32 mil 100 clientes porque porque ahorita le vamos a necesitar ahorita necesitamos en una contrapartida de la llama si su contrapartida ahorita la cuenta la partida va a quedar clientes para que aumente a caja y bancos para que disminuya porque por por porque el cheque no tiene fondos es sencilla sencillo solamente colocamos aquí ajuste número 8 clientes para que aumente porque no tiene saldo el cheque a caja y bancos para que disminuya para que disminuya con la cantidad de 1300 1300 la contabilidad muchachos es de de lógica si solamente es que nosotros nos vamos a pensar que necesitamos hacer lo que sí es obligatorio es saber la clasificación de las cuentas siempre lo he dicho es he dicho es que usted se sepa la clasificación de las cuentas para que usted coloque bien sus cuentas aquí nos ajuste si son activos para que aumenten el debe si son activos para que disminuya en el haber ese es el juego de la contabilidad valor por aumento en clientes por cheque sin fondos ahí está sencillo